Los invitamos a que visiten nuestra comiquiteca, está abierta a las 34 horas del día, los 365 días del año. Contamos con materiales en español y autoridades nacionales. Para poder leer estos materiales pueden hacerlo en sala y si desean llevarlos a domicilio necesitan darse de alta para darles una credencial que les permitirá llevarse estos materiales a casa. Esperamos contar con su visita, estamos aquí para servirles.